Amigos y amigas, buenos días. Quiero aprovechar estos momentos que me da el montonero para comentar algunas cosas recientes que hemos tenido. He recordado en estos días lo que un viejo político me decía. Me refiero a un tío mío, Javier de Belaunde, ya fallecido, con quien tuve una magnífica relación de muchos años, y que fue diputado 40 años, o sea, tenía carrera, pedigrí en el oficio. Y él me decía, en política siempre hay sorpresas. Y efectivamente, la sorpresa lo fue la renuncia de Cuchisca a la presidencia de la República. Es cierto de que estaba esto un poco cantado a voces porque se sabía que la segunda moción de vacancia tenía mayores probabilidades de llevarse a cabo. Acá hubo mucha discusión, pero el asunto es que se montó, fue aprobada por los 87 votos, que era un número conveniente, pero lo que todo el mundo pensaba es que se estaba armando algo detrás. No voy a entrar al detalle de los videos de la gente que se prestó ello, eso no interesa. Lo cierto es que hubo manejos sospechosos detrás de todo esto, que siempre han habido, pero que ahora eran muy grotescos, y el presidente se vio una obligación de renunciar. Tuvo un discurso vanidoso, como es él, soberbio, en el cual todos eran unos malagradecidos, eran unos ingratos, y él era una víctima, ¿no es cierto? O sea, él se olvidaba que estaba envuelto en la corrupción, que se había enredado en sus propias mentiras, que era insostenible su situación, que el país estaba paralizado, que nadie lo veía con buenos ojos, y nos mandó un discurso meloso escrito por un amigo seguramente, en el cual nos contaba un cuento de hadas, pues no, en el gobierno de Cuchín, que era una maravilla de las maravillas. Pero eso fue en la mirada hacia afuera, una mirada soberbia, vanidosa, en la cual todo era una maravilla, y él era una víctima de unos cuantos malvados, ¿no es cierto? Pero esa noche, en su casa, yo vi en televisión que salió a recibir un grupo de manifestantes partideros suyos, que seguramente fueron llevados por camiones especialmente, ¿no? Y entre otras cosas dijo, no me dejaré pisotear por estos delincuentes. O sea, dijo tres veces la palabra delincuentes, o sea, los que incentivaron su renuncia eran delincuentes, ¿no? Y es un presidente que demuestra, o es presidente que demuestra, que es un hombre vulgar, sin educación, porque una vez también insultó a Verónica Mendoza y le dijo que nunca en su perra vida había hecho tal y tal cosa, y otras cosas por el estilo. Entonces ese es un hombre sin modales, chusco por así decirlo, ¿no? Que no lo imaginamos un hombre formado, lo cual me hace pensar realmente cuál ha sido su pasado. Pero en fin, hay gente de origen muy modesto que llega muy lejos y que son grandes en la política y en la cultura. Este ha sido bajo, ha sido chato, y yo realmente no creo que pase a la historia. O pasará a la historieta, como lo anecdotario. En todo caso, su gobierno fue realmente muy, muy malo. No obstante que se le dijo, se le insinuó y como el pobre Fernández simplemente no hizo caso. Muchas gracias.